Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys Antes de continuar, quiero dos cosas de ti Si te gusta este contenido, por favor suscríbete Si lo haces, estarías colaborando mucho con el canal El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys 4 vs 4, queremos corona Queremos corona, queremos corona ¡Tenemos corona! ¡Tenemos corona! ¡Tenemos corona! ¡Vamos! ¡Tenemos corona! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Ok El botón, yo lo voy a utilizar, ustedes sigan a ti, ¿ok? Ok Para que yo vaya a estar repitiendo, ya va a soltar el botón Y lo sacrificamos, para llegar más rápido a la corona, vamos Que se gana Vamos, hay que ganarla, ¿eh? Aquí, al inicio, lancé manual nomás, chicos, para descubrir el camino Sí, para descubrir el camino Ok, ¿viste por la izquierda? No ¿Es por acá? No Ya, ya vi Vi, viene el zapato Después va para izquierda Por ahí no, izquierda, 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 izquierda ¿Qué? Ven, no me salvas, ven, ven, ven Ok, ya voy, ya voy, ya voy Izquierda Izquierda, ajá, izquierda, izquierda Y full izquierda, full izquierda, full izquierda, full izquierda, full izquierda Por aquí, para aquí, para aquí, es, por aquí Buena Ok, ok Ok, espérate, me sacrifico, me sacrifico Sí, sí, sigan recto, sigan recto Yo creo que derecha No Izquierda Ah, no, es derecho todavía, creo No, está foco, no me cu... Venga, venga, venga Vamos, vamos, rápido, rápido Que no pueden llegar ellos No Ay, fuck Por descubrir Dale, dale, que intenta el coleccionista ahí avanzar Coleccionista, intenta, intenta, intenta Uff, buena Buena, buena Sigan Tírense nomás, muchachos Sí, 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 sí Lleguen, lleguen, lleguen Vamos, suébetla, suébetla La tienen que jugar, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Vamos, ustedes pueden, ustedes pueden Oh my god, se nos dio Vamos, buena, buena Espera, 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 la cogemos juntos, la cogemos juntos Ahí viene, ahí viene Juntos, juntos ¡Buenos! ¡Let's go! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimas! Las variaciones están buenas, sí, salvadas Sí, muy buenas las variaciones Muy buenas Muy, muy buenas El sistema está diferente Aunque sea el mismo mapa A mí me ha gustado bastante Eh, no sé, la verdad, Víctor Tendría que ver qué otras Tienen otras personas Y ver qué me gusta Y ponerlo yo Coño, ahora sí sabes Hablando Para cuando llegue la mierda de la figura Solamente lo haga uno Y hacíamos lo que hizo Que Roro Empezamos a saltar uno arriba del otro Y nos tiramos A poder Ah, de que puedo, sí Ah, te ha facilito el mapa Sí, está, facilito Aquí tratáis de por arriba con Con el fueguito este Te empuerzo, ¿cierto? Como un trampolín Eh, te metes en el fueguito Y te manda hacia arriba Dale, dale Y te manda hacia arriba Súper fácil ¿Ya hay algún proteo para no? Tiene competencia, Que Roro Tenemos a Mr. Que Gordo A ver A ver Sí, voy a poner los nombres ¿Cómo se llama? Mira, mira, mira Ahí está Mr. Que Gordo 10 Mr. Que Gordo 10 L2 Tenemos a la versión gorda De Que Roro El multiversus de Que Roro Multiversus de la locura Mr. Que Gordo 10 El Triger Creí que se lograba llegar hasta ahí Y con la misma mayúscula Lo mismo todo Sí, sí, sí Se lo has copiado Un gordito Lo bueno es que el tipo juega Porque incluso tiene skin compra Primerito Mr. Que Gordo 10 Mira, salva Te voy a explicar Sí, sí Mr. Que Gordo 10 L2 R2 No trolling la copia de Que Roro Pensar que el mapa en sí es fácil Pero hemos perdido de trolling Es que se me olvida Que las jodidas barras esas Que lanzan Eso realmente se me olvida Pero Perdiste? No, no, no Cuidado Hay que tener cuidado con las barras Sí, sí, sí Tenéis dos opciones O tomáis la barra saltando No Ay, ay, ay Pendejo ese El cocodrilo El cocodrilo pendejo ese, sí Uy Ese pendejo me mató Y me chocó Ay, qué desagradable Mapa súper fósil Pasado Pero la gente me toquea todo Voy a aguantar Chill aquí Me llegamos hoy Vamos, qué gordo Tienes que llegar tú o yo ¡Qué gordo! Pero te digo que tienes que llegar tú o yo Y te tiras Le digo que tengo que llegar Le digo que el puto se tira Ay, Dios mío Ay Ay, ay, ay Este papá no puede ser Que nos estés jodiendo tanto Todo el rato No puede ser Te juro Y ahora iba súper bien Me morí por la culpa del cocodrilo Ese Te convenía mucho más este por la derecha Sí, pero ellos sí iban primero Lo que pasaba No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas, por favor No me jodas Igual conviene ir último Porque esas cosas sigan a ellos Primero Deja que pasen a ellos Primero Para que los sigan martillos Cuidado que te agarren Cuidado que no te agarren Llegar a la meta el pendejo Vamos Carrito de salva Buenísima, chico Dios Este mapa Está Kikardia, eh Todo el tiempo No entendí ¿Tienen dos jugadores ellos o qué? Sí, son tres ellos Son tres, son tres, ok Muerto uno Ok Voy por otro Cuidado, salva Das ney va a tumbar a uno No, no puedo Estaba a tumbar a otro Pero creo que el lag no la deja Ay, Dios mío Casi me caigo Ah No No Comenzó a cerrar Ya salva Dios mío Estoy nervioso Yo te estoy mirando Cuidado no tengas ni atras de él Cuando tenéis que saltar Porque si él te agarra un segundo Que tú saltaste Jodiste No Queda solo ese Salva Te queda solo ese Eso, eso Córtale, cortale Cuidado que no Si te agarra cuando salta Ahí, perdiste Buena Le puedes cortar Le puedes cortar Eso, eso Cuidado que te quiere agarrar Te quiere agarrar Eso, cortale, cortale, cortale Buena Buena salva No Dios mío ¿Cómo aguanta tanto? ¿Cómo aguanta tanto? Lo vi caer Te juro que en mi pantalla lo vi caer ¡Vamos! ¿Cómo aguantaba tanto? ¡Dios! Lo había visto caer Te juro Y después se ha respawneado arriba ¡Dios! ¡Sí! Hay una amarilla a la derecha De ellos Perdón, no sé si lo vio el men Hay una abajo de nosotros Sí, ajá Pues la de abajo ¿La cogiste? Ahí, la cogí Ok, aquí viene una Coño, la cogió Cogí otra Bueno Cogí otra ¡No! ¡Me la robó! Este papá De verdad que Tengo una mala suerte Increíble Cogí una Cogí otra Ahí va a salir una No Mierda Hay que tener cuidado Solamente clasifican Tres Quiero saber si uno toca Las verdes ¿Qué pasa? Y si No sé si Pero si va a cambiar después ¿O qué? Maldita sea Tienes que tener suerte Que cambie solamente Mierda, me la robaron Pasan solo tres Ok, coge otra ¡Ey! ¡Cogí esa! ¿Qué es? ¿Eliceo es? Coño, eliceo ¿Qué más me acuerdo? ¡Puta madre! ¿Por qué me hace puto body? Cogí otra Ah, qué rabia Iba también a coger una Y me hacen body Ok, viene una aquí conmigo Ok, otra aquí Va a salir una ahora Bien, pasamos de primero Buenísima Sí, sí Buenísima Ahora Ahora Que clasificamos ¿Cuántas veces nos hemos clasificado de primero? Y clasifica a todo el mundo ¿Y la pantalla? ¿No la veo? Ah Voy a decir Diablo Estoy sigue, güey Ok Buena Ok Derechito Tres En el cuarto Sí, cuarto Salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta En el otro En el otro No, no, no Ah, el lado, el lado Joder, sí No vi la pantalla Pensé que era junto Buena Menos suelto Buena Uno, dos Es cuatro Este Esto de aquí Ah, esto de acá Buena Tres Tres Ahora suban Ahora suban Arriba Arriba ya Buenísima Vamos Que no clasifique a nadie Que no clasifique a nadie Juego del demonio Uno Uno Dos No, hay uno con tres Y uno con tres Que no clasifiquen No, ya tienen cuatro No van a clasificar Nah, a ver Por favor Que toque el mapa Por favor Por favor Por favor Quiero jugar Y son tres Que toque el mapa Por favor Que toque el mapa Por favor Por favor Que toque el mapa Por favor Por favor Que toque el mapa Por favor Y lo muestran Encima te lo muestran En la puta miniatura Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No No Valás Bueno, no podemos perder Cuatro contra tres Por el amor de Jesucristo Cuatro contra tres No, no, no Estamos enganchados En hexagonía Nos va a salir Nos va a salir Pura hexagonía Ay, que asco este mapa O sea Yo odio asco No porque no me gusta Sino porque no ha tocado Todo el día A mí me gusta Si, es como te digo A mí me gusta Pero que yo quiero probar El otro también Eso se trata Es una temporada nueva Quiero probar todo No hemos podido ganar Encima Soy tan aburrido Que quiero botar A este pendejo Este salta muy bien Tengo uno aquí Que está saltando Como Dios El rojo Costumbre No Comenzó a cerrar El rojo Es tu enemigo Tío Lo veo salando muy bien Vamos a fijarnos Que no nos juntemos Estábamos tres juntos Ahora mismo Que fue uno de ellos Por último Hay que suicidarse con ese Pero es que Es difícil hacer eso Si no Si no lo agarráis de frente No te podéis suicidar Con ese Hay que agarrarlo de frente Si lo agarráis de atrás Casi lo sacaba Tío Casi Me quedé con él Y aguantó Es que Tienes que agarrarlo de frente Para poder matarlo ¿Lo maté? Se fue Se fue Se fue Ah Lo maté Se fue El otro El último El último Hay que matar El último Solamente chicos Entre todos Ya se fue Ya se fue Me lo lleve Si Vamos Por fin Let's go Ya has jugado Este mapa Colecionistas Fíjate en la pantalla Ese es el truco Si no siguen a nosotros Entonces Presionas el botón Y te va a mostrar el camino En la pantalla ¿Qué es la pantalla? No se puede No se puede Pero si Vela Yohan Tampoco Lo he jugado Si no es el botón Y la pantalla Te dice Dorado Por donde es Yohan Es por aquí Es por aquí No entendí Es derecha Sí Tengo todo el camino Acá Recto Uy Aquí nos está marcando Aquí A nosotros Nos está marcando Aquí Aquí se va atrás ¿Será? Júgatela Júgatela Por algún camino Para descubrir Ahora aquí se va atrás En todo caso Llegamos Primero Primero Así que vamos bien No está tan fácil Ya le agarré El vuelo Es que ¿Qué es? ¿Derecha o recto? Ahí Sí Para allá Para allá ¿Y sabíste que me di cuenta? ¿El qué? De que hay botones Que tú Que no te revelan Sí, exacto El vídeo El que está presentando Fue por eso Fue por eso Yo no llegué Porque no me estaba matando nada